hola amigos cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidos nuevamente a mi canal y a un nuevo vídeo en esta ocasión voy a hacer una mesita plegable con un botanero integrado acompáñenme a ver el vídeo y espero que les guste y y ¡Gracias por ver! 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 y vamos a marcar a 20 y medio y lo mismo con la otra vamos a hacer una marquita y ahora vamos a marcar esta tabla tiene 2 centímetros de grosor entonces vamos a marcar a 1 centímetro que es el centro en las 2 y entonces aquí vamos a hacer un hoyo con la broca para insertar esta varilla estas son las varillitas que voy a insertar aquí y esta va a entrar aquí y va a correr por este riel de acá sale aquí entra perfecto la voy a meter aproximadamente yo creo que 2 2 centímetros y medio aquí veamos la voy a meter y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a sacar los dos círculos Bueno amigos, entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente El círculo que quiero sacar tiene un diámetro de 40 centímetros Entonces mi centro es 20 Voy a marcar de mi fresa a un punto, el que sea, pero que tenga 20 centímetros Aquí Voy a hacer en el centro una percoración Así con una boca muy finita Solo para que me pase un clavo Como pueden ver aquí ya salió la punta Ya tengo aquí mi marca de los 20 centímetros Y simplemente la punta del clavo la meto en esa marca Y así andemos Entonces Ahorita lo que vamos a hacer Es que vamos a bajarla Para que entre aquí Y ya después poner bien estable esto Meter más el clavo Para que podamos ir girando Y nos vaya dando nuestro círculo Entonces Entonces Ahí como pueden ver ya entró nuestra broca Solo la vamos a llegar hasta la mitad Por el momento Vamos a meter más este clavo Listo Entonces ahora sí vamos a empezar a hacer el corte completo Completo Ahora voy a levantar un poquito Simplemente Simplemente para subir más mi router Y de esta manera Y de esta manera Pues lograr todo el corte Y de esta manera Y de esta manera Y de esta manera Y de esta manera Y listo Y listo Bueno amigos Ya tengo aquí todas mis piezas Como pueden ver acá también Ya tengo los círculos bien lijados Entonces Esto es la base de mi mesita Estas son las patas Como les dije Es una mesita plegable Pero el chiste de esta Es que a mí me la pidieron Con un botanero Bueno Esta mesita Va a tener el botanero integrado Y entonces Por eso es que corté dos círculos Ahorita voy a hacer aquí los saques Voy a marcar aquí para dos copas Y aquí para dos latas de refresco O vasos Y Va a llevar también unas secciones aquí Para Pues para poner botana Entonces voy a dibujar ahorita todo esto Voy a hacer los cortes Bueno aquí voy a empezar a seccionar Yo ya más o menos dividí Aquí tengo la ventaja de que tengo el centro Donde metí el clavo para hacer el círculo Entonces ya con un nivel Puedo sacar esta línea Una línea recta Y con la escuadra me ayudó para sacar La otra Así Y sacar esta otra línea Entonces ahí ya tenemos nuestro círculo dividido en cuatro Y ya con esto nos podemos guiar muy bien Para Para ir dividiendo Ir seccionando todo ¿No? Entonces aquí tengo una botella de vino Que Me imagino que pues La mayoría son como que medida estándar ¿No? Esta tiene ocho y medio Voy a dejar un aproximado de nueve y medio Para que no haya problema Entonces este es lo que hago Yo me voy a ayudar con este pedacito de madera Y voy a hacer un hoyito Para que entre este clavo Así Y entonces Necesitamos un círculo de nueve y medio El centro serían pues aproximadamente cuatro con ocho ¿No? Cuatro con siete, cuatro con ocho Lo voy a dejar a cuatro con ocho Y Vamos a hacer otro Otro hoyito Pero más alto Con una broca más grande Con una broca más gruesa Con una broca más gruesa Para que entre el lápiz ¿Vale? Entonces ya que tenemos esta herramienta Bien útil para hacer círculos Y podemos marcar ya ¿Vale? ¿Vale? Entonces ya aquí tenemos el primero Y ahora vamos a ir seccionando las copas ¿Sí? Lo voy a quedar pues aquí Y Vamos a ocupar nuestra Nuestra escuadrita Centímetro y medio de la orilla ¿Sí? Ponemos una marca Ponemos una marca Y hacemos lo mismo acá Y la tenemos Y la tenemos Y ahí está Y ahí está Entonces ya sabemos dónde van a ir nuestras copas Ahora de este lado Vamos a hacer otro círculo Que yo creo que perfectamente podría ser esto Aquí me parece que cabe bien una lata Y aquí sí marcamos esta Y aquí sí marcamos esta Aquí sí la vamos a marcar Porque aquí ya sabemos que esto sí se va a cortar todo Aquí tenemos que hacer una entrada solamente para la copa No necesitamos todo el círculo No necesitamos todo el círculo Y de este lado lo mismo Bien centradito Y aquí lo tenemos Entonces pues bueno Esto aquí es Vaso Y acá copa Aquí hay cintra Y aquí hay otra Ahorita voy a Pues voy a hacer el corte Y ya les muestro la figura Mejor este Pues ya cortada, ¿no? Para que vean ustedes como Como es que realmente va a quedar Entonces ya esto lo voy a hacer con Esta sierra copa Me va a facilitar bastante Y ya los demás los voy a hacer con la sierra caladora Entonces vamos a hacer esos cortes Y ya vemos como queda esto ¡Gracias! Ya quedó aquí Ya le di una buena lijada por todos lados Y ya ahorita la voy a pegar Ah, miren, les muestro como hice también esta Copié esta figura La copié a esta otra pieza Para hacer este saque, ¿no? Porque esta y esta Es la única que necesitamos que pase Pues para la copita, ¿no? Para que la copa quede así Entonces Acá también Y aquí no Porque aquí solamente queremos Que se queden pues los vasos, ¿no? La botella de vino Y aquí pues un jamoncito Quesito Toda la botana que le queramos poner, ¿no? Entonces así queda esto Voy este Ahorita voy a pegar esto Y bueno Les muestro también estas otras piezas Esto es lo que son las patas Este es el sistema Miren, ya le metí aquí Es un redondo De 8 milímetros Tiene 3 centímetros de profundidad Y salen 2 Entonces esto es lo que va a correr aquí en el riel Y ahorita les muestro Como armo este sistema, ¿no? Entonces ya está todo listo Tenemos esta otra pieza Que es la que va acá abajo Entonces les voy a mostrar este sistema Voy a empezar a armar estas patas Recuerden que les dije Que teníamos que tomar la medida De 20 y medio De esta orilla 20 y medio hacia acá Para poner esta varilla, ¿verdad? También medimos 20 y medio De la parte que está el corte A 90 grados También medimos 20 y medio Entonces Esta va a ser nuestra referencia Para unir estas piezas ¿Sale? Entonces queda así Y aquí pues ya podemos subir esto, ¿no? Este es el sistema Y aquí abajo vamos a poner esta otra pieza Como pueden ver Pues el lado El ángulo de 30 grados Este, queda para el mismo lado, ¿no? Queda así Y Tiene que ir igual Entonces ahorita vamos a voltear Porque aquí es donde voy a tornillar esta Y obviamente esto se tiene que Que este Armar así Todo junto Porque si no Ya después no habría manera De meter esta pieza Entonces pues bueno Vamos a pegar Vamos a pegar Como queda Está totalmente en línea Y aquí Y aquí Vamos a pegar Y aquí Y aquí este es el sistema entonces voy a poner de una vez las bisagras bueno amigos entonces pues ahora si ya tenemos aquí lista nuestra cubierta el botanero, vean que lindo quedo quedo muy bonito y entonces ahora si vamos a hay que asegurarnos primero aquí porque si no después ya no vamos a poder atornillar listo entonces aquí está ahora si atornillamos aquí y y y y y y vamos a ver que tal quedo es la primera vez que hago este banco la verdad que pues y y y y abre muy bien creo que va a llegar a la altura que quiero muy bien ahí está y 51 centímetros entonces pues bueno esto ya quedó vean que lindo para las copitas un vasito un vasito no un parro en este caso y y y y y y y y y bueno amigos pues así es como queda esta linda mesita como pueden ver pues es una mesita muy práctica esto ya esto ya tiene incluido aquí lo que es el botanero las secciones para el vino para las copas y este y las patas se doblan bastante fácil no entonces es una mesita muy práctica que podemos llevar a todos lados sin ocupar tanto espacio pues ya vieron que doblada puede caber debajo del asiento del carro en la cajuela y es muy práctica entonces pues yo aquí se las dejo este es el diseño que yo hice ustedes pueden obviamente modificarlo a su gusto más alta más ancha esta tiene 51 centímetros de alto por 40 de diámetro entonces pues aquí se las dejo espero que les guste bastante y nos vemos aquí para un nuevo video amigos gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.